Grande, Marquería, Azo Ayoub y Azequiela que era deuda en la ley que pasó por tantos locos a Nicolás y el marín con el tirador que era deuda en la ley pasó por aquí en la patatura y el marín a Nicolás, a Nicolás a Nicolás a Nicolás a Nicolás a Nicolás esas son calzanas Música Música Gracias por ver el video.